Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, aquellos que no encajan, los que vean las cosas diferente, para los que no les gustan las reglas y no respetan el status quo. ¿Nos puede citar? ¿No estar de acuerdo con ellos? ¿Glorificarlos o insultarlos? Pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos, porque cambian las cosas, empujan a la raza humana hacia adelante. Mientras algunos los ven como locos, nosotros vemos a genios, porque las personas que son tan locas y creen que pueden cambiar al mundo son las que lo hacen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Está y quienes fueron los cobardes Arde la poesía, cada que este sol Se oculta, busco ser el eclipse Cada que línea se escupa, no es mi culpa Será así, será de mi historieta De triunfos y caídas, adaptándome Al planeta, al odio y al amor Ese que no se mastica Aunque jamás sabremos lo que el amor Significa, cada quien da lo que tiene Todo es cifra en mi mirada En nada por el todo, en todo por la nada Camino entre la gente, también veo Cada que escucho, el rostro de la gente Sabes, si dicen mucho Sé que los ojos también, hay una verdad Muy rara, y es que pocos se merecen El verlos a la cara, tengo un equipaje Extenso, y aguanto la carga Aspiraciones, ilusiones, colgada Sobre mi espalda, no tarda El karma, y eso me queda muy claro Pero ya vino a cobrarme, y me dejó sin Un centavo, y aún así estoy relajado Él me regaló la paz, tomó las cosas Como son, y cada vez quiero más No me conformo, voy a los morraps 24-7, no se puede, imploro Formo, actitud es excelente Ambientes diferentes, cada que piso lugares Dependen como me traten Estas personalidades Tengo el feeling hasta el tope De sentidos mixtos Tristes y felices Voy tranquilo porque existo Repito la rutina Estoy viviendo a medias Pero siendo sincero La llenan esas medias Mis planes se están formando Mientras fumo nicotina Cierro la cortina Si no me resulta Cambiaré la aerolínea Cambiaré esta aerolínea Encuéntrame, te encuentro en esta vida Donde nada hay que planearse No sabré quedarte No quedrás quedarte No sabrás quedarme Menos descifrarme Búscame, te juzgo Búscame, te busco Y si nos encontramos La estancia será de lujo Oh, oye Son las 4M, ¿sabes? Yo estoy Detrás de este micro Dedicándote un par de versos Lo que No sé si los vayas a escuchar, ¿eh? Pero Aquí está un poco de lo que he pensado Espero Que Menos que escucho 5 de la mañana El día comienza Empiezan rutinas aburridas Y mi cerebro te piensa La ins para tu almada En este mí guardo palabras Atadas a tus caderas Me escapó de tu mirada Locuras, decían locuras Engrosando más el lazo Y era más delicado No lo sé, lléname el vaso Bailemos descalzos Te pintaré desnuda De caricias que abusan Dejándote muda Te buscaría Pero no descifré la forma Eres el cuadro de Rubik Que el alma me lesiona Y traicionas a este fella Te ves confundida, nena Pero no por mí Sino por quién sabe qué mierda Quiero fumar más hierba Montándome los kicks Me pierdo en un ritmo Revive mi sentir Miércoles apenas nada Y los viernes son un KO Pero me quedo con mis brotas En el juda y rock and roll Dame más café Perdí la fe en las sensaciones Ahora quiero despertarlas Rapeando con mis brothers Salir de la neplina Experimentar otro mundo Escapar de noche Recuerdos más en ninguno Ya no más fotografías Después de perderme en ti Vagaré en tu piel completa Sin tenerme que decir Cómo hacerlo Convencerte Tratarte como se debe Tú te has preguntado Para ellos lo que eres hoy Hoy hay motivos Empuñándome la espalda Pidiéndote mis sueños Para huir No saber nada Castigada la presencia De tu aroma en este ambiente Que será suficiente Para rapear y aquí tenerte No sabemos de nosotros Vagamos en pensamientos Con líneas divisoras Que te van dejando lejos Lo mínimo que pasa He vaciado en el papel Mis besos están marcados Más que tintas de tu piel C Shift Más que tintas de tu piel Que corren por café, demé un espacio y estoy vacío Palabras son tantas, sin un antrax Diré en un dos de la garganta Aunque haya mentes diferentes, así lo vas a ver Si lo que dices tiene feeling, llegará como ese No quiero buscarme, menos buscarte Es tarde, me perderé en el arte Correré a tomarte, luego tomarte Todo ese martes, solo tomarte Por las lejanas no me afectan en la vida Porque a la misma distancia me alejé de la salida Tengo las ganas, quiero, puedo bailar en un micro Dar ese grito diciendo me necesito Sobre dosis de simnosis voy a decirle al mono Sin lastimarnos honey, estaré solo I wanna feel so good 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 Algo temprano pero exacto para el yo Y la mejor inspiración para darte mi hip hop Bailo en cada canción y prisión La habitación, no me interesa el top Fornico tu imaginación Retengo el peso de mis actos en las líneas personales No me interesa cuánto valen Lo que importa es porque salen Expresar mis estados o la angustia tras un sueño Vagar por el mundo sin sentirme dueño Porto problemas por unas caderas Me encuentro vacío buscando las escaleras Están lejanas y sumidas de mi cama Aquí será completa pero cremas en el drama Come on, come on Acerca tu alma Sé que me llama Olvida los traumas Pensar en cicatrices Eso esto bueno lo aprendí Vine a reírme con la vida En lo que se burlé de mí Put your chest Sen millimeters back on me Oh Smile Lo great Marjorie ¡Suscríbete al canal! 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 Los renglones, campeones, no hace falta De qué diablos sirve si todos dicen serlo Pero quien trae el calibre, quien conecta, representa Cada line en toda la cancha Vocabulario de insolentes con mucha elegancia En la NPC, golpes suben a la nave Me los fumo en versos, quieren que en ellos grabe Y lo grave que será, la esfera retorcerá Cada pensamiento débil que me piensen lanzar Entrenad todos los días, algún día lo intentaré Por lo pronto tengo el don que jode por doquier Real click, 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 TNT para tu Dream Team Titanes tras el Big Bitch, arrollando Kidskill Lo juego lento, fumo sobre el viento Es el momento de llegar muy lejos Real click, 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 TNT para tu Dream Team Titanes tras el Big Bitch, arrollando Kidskill Lo juego lento, fumo sobre el viento Es el momento de llegar muy lejos A tú como soy, no proyecto disciplina Esa se queda en casa, cada quien en su cocina La mía sigue tan fina, la cubro con dinamita Dialecto, habilidad, actitud que decapita De nuevo tarde a clase, clock me está jodiendo Tal vez las veladas de lo que estoy escribiendo Vine con más fuerza, dime si no destaca Pintaré la zona verde como sigue y en el mapa Eva cuando entradas, musas se quedan afuera No quiero más de eso, voy a rapear en la acera Imperactivo, activo, cada barra en la libreta El siguiente nivel en la reta siempre te sienta Rapeamos duro, mi click apone el orden Brillamos como Fénix, en candilo acordes Basta de crecerse, sentirse principales O aloba lo que hacemos, que dentilo de reales Real click, 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 TNT para tu Dream Team Titanes tras el Big Bitch, arrollando Kidskill Lo juego lento, fumo sobre el viento Es el momento de llegar muy lejos Real click, 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 TNT para tu Dream Team Titanes tras el Big Bitch, arrollando Kidskill Lo juego lento, fumo sobre el viento Es el momento de llegar muy lejos Yeah, es el XPV Esta vez no vine de Joe Breaker Esta vez, esta vez Vine directo a romperte el cráneo Perdiste 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 el cráneo De nuevo en este sitio trato con tintas y páginas Imagina tu lápida más fría que la Antártida Vaciando las ideas, rescatando lo que sirve Reventando triples, escupiendo estilo libre Cuando duermo tengo un night, pregunta si no descubres Que en pleno viernes 13 asesino a Freddy Krueger Mis sueños siguen vivos, yo me vuelvo pesadilla Por vaciarle ponch al campeón de tu pandilla Brilla con más calidad, este flow que estoy puliendo Habilidad en cada hat-tricks estoy absorbiendo Traje pura TNT y rimas para el top 10 Nena, es lo que crees, me dirijo a tu sostén Ven, prende el siguiente, estoy a bordo de la nave Como crack domino el micro y tu cuerpo por la tarde Arde ese encuentro en él, me pierdo por completo Cada canción se queda, tú no por el momento Y no hay reto para nada, mucho menos un problema Eliminar los egocéntricos fantasmas del sistema Se quema su casa, yo me prende el siguiente Y a las naves y tus hannies se pusieron ardientes Tú también vas para allá con este infierno de lines Hits mueren por segundos y no hay más que hablar Suelta la línea gorda pa' esta bestia tropa Que llegamos a la escena y tus ritmos ya no dislocan Clic, clic, clac, un revólver que penetra Trash hits bank, dinamita tu banqueta Parezco un dragón cada vez que fumo el bunk Subiendo a las nubes aterrizo en el cantón Estoy llenándome de hub, más vitamina pa' la garra Rayas para el tigre, fácil nadie se encara Alucina que eres alguien cuando tomes ese micro Yo sigo siendo nadie pero con nivel estricto Hip hop nigga, el platino de la liga Los cracks van a la cancha y tu olvido se duplica Hip hop nigga, patearlos en rutina Tu trasero en cada track, le damos disciplina Yo, le damos disciplina Tu trasero en cada track, le damos disciplina Hip hop nigga, patearlos en la cancha Hoy poesías follan conmigo Camino por la street, es un peso la rutina Pero arriba flusa en mí, que me vuelvo la guillotina Grite en sí, que estoy haciendo más hits Forjando en kiss, me fumo beats del beat Negro, sorprendo en versos, cada vez que saco algo No lo recalco, pero el jam te sale caro Me verás en escenas, en el rap no hay otra cosa Que parta con la técnica de hundirte en esa fosa Tatuando historias en esta línea del tiempo Mi memoria nunca muere, neuronas al son del tiempo Soy en manos de tijeras, tus detrás manténlas lejos O acércalas de nuevo, nadie las echa de menos De rolo de mi hitter, estaré ocupado Pasmado en el estudio, haciendo un CD trabajado Más serio, no soy igual a los de afuera Sin dinero en la cartera, solo barras con escuelas Pero dreams es normal, querer ganar por rapear Recibir la primer paga y correr por unos nikes No es por nada, con voy, suelto la candela Una espátula de rimas despegando de la tierra Montado en cada golpe, quebrando tu mandíbula Rompiéndote en el micro, se arrastran como víbora Reciente en mi historial, porque no nací sabiendo Estoy aprendiendo, experimento, voy fluyendo Con síntomas de arte, cada vez que escupo textos Tal vez un poco crudos, pero sabe que son gruesos Rebaso cada límite, tóxicos en reglones Impacientes por respeto Y jamás conformes 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 ¡Suscríbete! 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 Vader en la barrel, soy su padre en esta madre Por ge énthenes de sable y currantí científica de sangre Y sin plomo, bobo, realidad sin suficiente morbo Aunque parezca Magnum Cuando le dispara el mono, neocro con mi Team Bank Arrojo molotovs, no hables de inspiración Que soy su gigolo Quien bailó con cada línea, quien quedó sobre la lona Cuando solté yo Breaker en este puto Amazonas Verde por cada historia, quebrantando las neuronas Llegando hacia tu mente, se transmiten solas Identifícate o que te joda mi sistema El sonido con crema y dos flows que te lo truenan Esa es mi ganga, me respaldo y la respaldo Este es producto caro, va a lo alto, no a lo bajo Carnívoros me buscan cuando miran mi escena De flows y letras que le brindo a la escena Renuntante, la bomba, Roma, tu bloque Volando lejos de los cielos del hip hop Yo subo a la nave que endurece cada aspecto Me autorreceto adrenalina en cada texto Tengo un feeling en el rhyme cada vez que suena blues No es de ya, boo, mis palabras dicen fuck you Estoy en my hood con mis niggas en un boogie Me ríes la perria, olvídate de las groupies Concentrado en un CD, quiero o no, quiero la suerte Rappé o queriendo que el éxito me rete Busca tu rap en el retrete para poder convencerte Nada que me sorprenda, que quieres que te respete Atenta la mente que aborda este puto elevador Se come el platillo, dejo el hueso para los dos Looks para mi system, ve como evolucionan Después de mi triste estado permanece en coma Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado Ese soy yo Ahora me toca a mí Hemos oído sus clásicos, ahora van los míos De Earth, Wind & Fire ya hemos hablado Escuche esta pasada Flow y I'm stripping 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 Chequean y mood de la mañana, tengo un poco de pase De menos a más, blues y jazz y más rap Siguió en meditación, contemplando la libreta Formando la nueva secta, lo distinto del planeta Judas mueren solos, yo solo controlo monos Yo no clono, si detono me adueño de sus trastornos Más efectivo que los verdes y necesidad de cero Lyrics son de fuego, más grandes que tu ego Hoy arranjaré, me moveré, crece la habilidad Me superé, joderé, quien me tenga rivalidad 272 con voy, este business se programa De nada todo, jodo al modo de Montana Six, six, six y quien destruye en cada golpe Titulares honey, estrofas van a flote Como el humo ya no hay tiempo Tic-tac, tic-tac, mi underground va a los platos Es puro slam Flow y I'm stripping Flow y I'm stripping Flow y I'm stripping Vocales estrictas, cuadrículas pesadas Un morbo saturado invade tus líneas delgadas Creyendo en el trébol, ingeniado por mi masa Mis reglas en la partida, bebé las siglas de la casa Primero un blonde, después hip hop y destazarlos en el block Llegará su homie, que es su homie, cumplo yo Online siempre activa, son radares para el gueto Cocaine en cada estrofa, hasta despierto mi dialecto Sin reglas y adrenalina, cabrón estilo jackas Por la forma en que lo haces, siempre es la que destaca Guardar silencio, tu desprecio, no descifro Por mientras relajado, saco bien de toda la cifloca Respira María, controla tu manía Olvida, parezca, chispa, la polis maniga Por un sistema a mi manera, más nunca de la gente Que libertad es expresión, validen realmente Hacemos aquello para lo que nos han adiestrado Para lo que nos han criado Para lo que hemos nacido Esto es el final Esto es el final Esto es el final Gracias por ver el video Gracias por ver el video